GRAND SLIM HOMBRO WAY BACK IN THE CAPA NO LA GAÑO UN ENE QUE BRAVO PA LOGRAR LO QUE CU BOQUE TU REÑO TEN UN SOÑO QUE MEN BO TENGO LUCHAPEL ANDARRIBA Y SODA ECO QUE MI TENGO LOGRE WATCH ME Y QUEDA BO WATCH ME SI BO TENGO UN SOÑO TENTA SOÑO TENGO LANTANDO MOVE CU EQUILLA DE MAJOR UN DIA LO PO BAILO QUE QUEDA UN MIL DE MIRO MAGO APA BO QUEDA CU BO FE CU VISIÓN PO BO FUTURO PO SINCESO LLEGA UN B DISCIPLINANTE BIEN CU CARRACTRES OTRAS BO TI BO BO TI BO BO SALE BO CAS BAI TRIN DA UN ESTRELLA BO TA PROSPECTE EN CORSAO CU LO BAI RESALTA THE PROSPECTS OF CUROSO O DETERMINACIÓN LO BO LOGRA SACA CARA INTERNACIONAL NO LA GAÑO UN ENE QUE BRAVO PA LOGRAR LO QUE CU BOQUE TU REÑO TEN UN SOÑO QUE MEN BO TENGO LUCHAPEL ANDARRIBA Y SODA ECO QUE MI TENGO LUGRE WATCH ME Y QUEDA BO WATCH ME WAY BACK IN MY GOODBYE GOODBYE UN HOBEN COTEN BEBIERA E ROD MODEL PAD TUR HOBEN AQUI NAKO SOL ETA PRACTICA E DEPORTE DE CARATE E TAMBE E DEPORTE DE ARGERY BOTA CLAR PA NO SE RECONOXI GUNE BAMPE MI NOMBAR TA ELBAR SAMBO E MI TATTA DI ELIEN MI NOMBAR TA MARIANNE JONAS E MI TAMAMAMA DI ELIEN ELIEN TAMBE DIGITAS CINCO AÑO TUNOS ROMAN COUDA DIGITAS QUATRAIN MI TENGO BIESA COU NANTA HOPE PEGA NA OTRO HOPE SECA NA OTRO MESON COSCO TUR HUMAN TIENORA HOPE Y EGA NA OTRO TIENORA NANTA PLEITA NANTA BRINGA NANTA ZUNDRA FERFELA OTRO PERO POR LO GENERAL ME TENGO BIESA COUNA RELACCIÓN TO HOPE BOM ANTO ELIEN COUTERUMAN CHEKITUDE ELIEN TATA SOSTENER ELIEN HOPE BOM GEN TUR LO QUE GITA AX ELIEN TABAI BUENA SCHOOL ELIEN TABAI ETA ASSISTENA ACHEU CRUONG ETA TRAILER CRUONG I ENAN ETABAI ENAB BOM SIGUR SUPARTINAN DI PRACTICA ELAXCOE E DIRECTION DI HOSPITALITY O TEN DE BERO PICO CUSINAMENTO QUE SE ENAN ANTO ETABA ENAB BOM BU TENGO ETA MUSTRA HOPE SMACK DIN KUSINAMENTO ANTO YA MISON ETA UNBIA COUM E POR CAISIN DANTO LAGAE KUSINAM PAMI SINO NO MEETING COUPRICOPA MÁSIAK I MEETING KUSINAMANI SI PASOMRA EALIEN TABAON DIN KUSINAMENT VERDAD BUKANTO EU PUDA QUO PASA KUMB PUSINAMENT ET AttINGANICUME MEATBOLS KU SPAGHETTI MABISSEBA AYUDAMI ENOTABAAT AQUIVA EMABAYTRA E DESMUA VAITRA E BALLA NANG DIC KANI ELAYA DIN KUSINAMENT y se va a bajar la escala y se va a bajar la cabeza, y se va a bajar la cabeza y se va a bajar la cabeza. Y se va a bajar la cabeza. Y se va a bajar la cabeza. Es muy bueno. Él es un joven con el Down Syndrome. Hemos nacido por los años de la vida. Pero a pesar de que es algo más activo, como padre, si vas a practicar un deporte, hay una tendencia de que alguien quede en el jugo. Pero mirando con él, es un joven muy activo. Él va a ir al fútbol, él anda. Así es que experimenta que diferentes deportes, en la hora que él ganha, son los que más te gustan. Entonces, es el resultado de deportes en el karate o archery. Cuando se trata de karate, se él comenzó a practicar más o menos unos seis años pasados. Nosotros estamos haciendo practicar deportes, por ejemplo, powerlifting. Es un joven con vasta fuerza. Con mirando su física. Así nos tiene que estimular para practicar deporte, y para el deporte, para ayudar en su desarrollo, también en su disciplina, en su formación. Él, por lo general, es mucho más alegre. Y tiene una característica de una persona con el síndrome de Down. Pero en general, es un joven alegre. Y por la joven copa. Entonces, copa también en ese sentido. Cuando nos dice, si no quedas un coche, se queda para arriba, que no está así. Entonces, no cansé en el momento, y tengo un coche, se la que quede un rato, entonces después, se me está en arriba. Entonces, vamos a imaginar que individuales con fuera su situación porque ese slash es mejor de la situación la estructura de los, entonces, eso es lo que se cambia en su comportamiento. De manera que mi mamá es un hombre fuerte, un carácter fuerte en el cuerpo, entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en su práctica, en este momento, hay que mirar en ese momento, en ese momento, en ese momento, hay que tener una dieta más alta, hay que tener una dieta más alta, y no hay que tener una dieta. Por ejemplo, en este momento, tenemos que tener una dieta más alta, para que sea más consistente de lo que tenemos. En parte del deporte, con archería, mi mamá está haciendo este tipo de trabajo, porque mi mamá está haciendo este tipo de trabajo, pero mi mamá está haciendo este tipo de trabajo, pero mi mamá está viendo que si ahora está práctica, y esta tira, es muy buena. Entonces, mi mamá está haciendo este tipo de trabajo, y es que me ha gustado mucho, y luego me ha gustado mucho, y creo que si me ha gustado mucho. Y en parte del karate, ahora me ha gustado mucho, y en el entrenamiento y a mi mirar, me ha gustado mucho. Entonces, no, no. Esto ha sido su mejor. Me deseo que alguien pueda alcanzar su potencial. No sé si hay limitaciones como una persona que da. Pero para nuestra esperanza es que llegan a la máxima de su posibilidad. Entonces, deseo y esfuerzo con nuestra gente. Mi nombre es Mayeriel Estefania. Me conocí como Jufra Estefania. Me ha enseñado a leer en ACHEO. En CotredoCrow. En Manchester. Y me ha enseñado una parte de papel. Esto es un escuelo especial. También, que cada alumno está en un nivel. Unos días. Esto es bastante práctico, pero también está en parte de teoría. Me ha enseñado una herramienta de papel. Por parte de teoría. También, que nos acompañan, cómo escriben. Cómo escribir cartas. Cómo escribir, cómo papel. Cómo escribir. Cómo escribir. Cómo escribir. Cómo escribir. y que es mayor en el tipo de software que hay. Esto explica también su guía que tiene después de la escuela. Esto es un par de comportamientos que hay que hacer. Sí, esto es un par de comportamientos. El es un comportamiento tremendo. Tremendo. Para su clase también es tremendo. No aceptar el. No aceptar nada. No aceptar nada. No aceptar nada. El es un encuentro tremendo de comportamientos en el. No, no acepto nada. ¡No acepto nada! Ni un poco. Y el actitud de que encima de la escuela no hay que ser en la escuela. Es un poco más activo de su clase también. Es un poco activo. Pero es un poco más de su demanda. De su clase también. De esa parte de la teoría. De la práctica, se le a pack mucho más. El animal tiene más atención. El animal tiene más atención. un mensaje me tiene para todo el hogar de casa, para todo lo que voy a dar vida, va y pego por, no viste nunca como no por. Mi nombre es Duncan de Wendt. Mi nombre es de WADO, WADO Otrobanda. Mi afiliado de WADO Internacional. Es una relación internacional. Mi afiliado de WADO Internacional, mi señor John Hicks. Mi afiliado de Wendt. En el junio, mi amable, estaba creando de WADO Otrobanda, pero fui a dos semestres de que vamos a pasar el ensemble. Primero, mi amable, están como seis meses. Mi desafortuna es que si me hacemos en el especial. Especialmente, con la edad. Él y yo me llamamos con más parte de otro. Él me sorprendió. Él me llamó bien, tranquilo, por eso. Y esto escucha. Esto escucha bien. Todo lo que me hice para así, cada vez me hice más bien. Y yo, con comparación con el surupo y el surupo ámbar, esto me quedó muy bien. Me quedó muy asustado, pero yo me hice más bien posible. Yo me hice algo así. Pero yo me quedó muy bien. Y yo estaba chauyendo. Yo me quedó un buen talento. O sea, he tenido ESP. En la mayoría de los niños, con el juego, donde se ven, y tienen el talento. Pero hay algo que hay que dejar acá. Pero el problema es que hay una escuridora especial. Tiene que tener esos tres especiales. De hecho, estoy aprovechando y venidos. y me dijo que llegué a Llevo. Pero yo me llamo mucho más, pero yo me llamo a Llevo. Yo me llamo a Llevo. Yo me llamo a Llevo Internacional en el campeonato, con un especial. Con una brinca, con otra espécie. Yo me llamo a Llevo. Yo me llamo a Llevo. Yo me llamo a Llevo. Yo me llamo a Llevo, yo me llamo a Llevo, tu bello y me llamo. Mi hijo se me llamo a Llevo. Mi hijo se me llamo. Yo me llamo a Llevo. Lo grande y lo grande y lo grande. Lo grande y lo grande. Esto es un éxito. Sur por disfrutar No tiras chucham o banquita No scasta los corso Tiene los país Simpí Banquita corso Banquita Tiene los país Simpí No aschucha corso Banquita Corso Susi susi Tiene la piranada Tiene los limpi de nuestra etapa Tiene el clínico en la obsesión por comprender tu caso Pero recuerda, siempre te recomendaba el patín un super Y si notasina, tendremos que la obsesión está abrida en la luna para el viernes Hasta el weekend para un nuevo servicio Está claro que debes disfrutar el turco, pero recuerda cuidar la culpa Si tienes una oportunidad, más que estás aquí, con un momento de pañón Con una toma tu precaución, no queda en duda Pasa en el medical laboratory services y haces el test de una forma discreta y privada Para más información, llama a WhatsApp 2023, la que nos queda consciente del ambiente Nos, ta MLS ¿Puedes decir mi nombre? Anshambo Ok, entonces, ¿cuál es la escuela? Alien Lone ¿Qué es la escuela? ¿Cuál es la escuela? Sí ¿Y qué es la escuela? Entonces, ¿cuál es la escuela? Mi profesora Stefania Sí Ok ¿Y tú te gustó mentor? Sí ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la escuela? ¿Cuál es la escuela? Mejora, las... Si... Son... Peño... Mejora. En la patrana. Y... Que se yo. Cuando me quedo en casa, que fue Laura. Si ahora, por mi casa, pero también se quedó en Laura, ¿de acuerdo? Si. Okey. Ok. Elian, ¿qué es lo que te gusta comer? Paso, patata, arroz, gallina, carne, gallina, pere. ¿Puedo deporte para mañana? Nuestra. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el examen de domingo? Sí. ¿Cuál es el examen? Para él. Ok. ¿Puedo mostrarme algo que te gusta comer? Aquí, aquí, aquí y aquí. Muy bien. ¿Cuál es más deporte para mañana? Uno más, ¿sabes? Sí. ¿Archery? Sí. ¿Cuál es el archery? El archery donde están los primeros amigos, ¿sabes? Son tres. Heces, pero lo cual es el archery. Pero yo tengo otro colegio de... ¿sabes? Ok. ¿Cuál es el archery? Así, dice, ¿cuál es el archery? Entonces, ¿cuál es el archery? ¿Cuál es el archery? ¿Cuál es el archery? ¿Cuál es el archery? ¿Qué es tu amigo más? Te ayudas a tu atención ¿Y qué te llamas a tu amigo? Un... 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 ¿Y si te escuchas un poco? Sí ¿Y si te escuchas un artista que te gustan mucho más? Sí ¿Cuál artista es tu? Ah... Que... Cantita Carnaval de tumba Ok ¿Y si te gustan mucho más? Sí ¿Y si te gustan mucho más? ¿Y si te gustan mucho más? Ah... Un... Mamá y papá Ok ¿Y si te gustan mucho más? Sí Ok Mi nombre es Nathaniel Mellerson Y me pertenece a la escuela de karate, Wado Kai, otra banda Me entrené por de chiquito de dos años Me vine arriba a participar de diferentes turnoines internacionales, latinoamericanos, Panamericanos, mundiales Te promedio asegurando que me busqu workload y se conozcan os alumnos Danos Pasar experiencias Ananias Bias mucho está apto para captar en todo el poder tren. Nosotros comenzamos en el blanco, después nos vamos en el gel, después en el oráneo, después en el verde, blanco, marrón y luego en el preto. Después de el preto, vamos a seguir dando. Entonces vamos a dar un, dos, tres, así. En el deporte de la curva es practicar karate. No es joven solo, es grande también. Pero en el deporte de la curva, es bueno para la física y para la disciplina. El deporte de la disciplina es un deporte de la disciplina. Es una disciplina de la disciplina y también podemos usar la vida personal, también para la disciplina que tenemos. Para llevar a trabajar en el tiempo, para llegar a la escuela en las horas. El deporte de la disciplina es parte más fuerte de la disciplina. Entonces, esa forma es mucha. Ahora que es un adulto, la forma es un mes que tiene disciplina y la disciplina es parte más turco. Esa disciplina es parte de la disciplina. Cuarenta y cinco minutos de partido en Osaña, carga con emoción, tensión. Pero, por cierto, mal decisión del refri. El borde ha perdido su tiki. Pero, esto está bien con el Mundial 2022, después de la Hega de Número Corxo. una tana 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 por favor feliz anoche, van para el promedio premio ¡Gracias! 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 Entonces, el test que es un bebé, la teoría del test de Sanger también se trata de un síndrome de Down, pero naturalmente es un aspecto físico, y luego hay un doctor que también se puede ver que hay un sospecho que hay un síndrome de Down. El proceso de accepción es un proceso de aceptación. Entonces, en nuestro mundo todavía no se acepta el aspecto físico y el comportamiento físico. Entonces, es difícil. Entonces, este es un proceso importante para que sea mayor en el momento cuando hay una noticia, entonces, que mayor más también buscan información y atención y conocimiento, sé que otro mayor. Un mucho con Down síndrome, Entonces, para los niños acaban de pasar en algún proceso médico. Entonces, hay un paciente, un orthópeo, un fisioterapeuta. Cuando su espierna está muy bien. Entonces, hay que entren mucho más tanto con mucha que no tiene Down síndrome. En el momento en que fue de chiquito, voy a ir a la turca, y voy a ir a la supermercada. Aunque me conocí a mi mamá con su hijo, y ahorita de renta con su hijo, y yo también voy a ir a la turca, y voy a ir a la venta de barro, pero hay gente en el supermercado que no conoce la situación. Entonces, hay que decirlo. Pero, es mayor, es difícil. Pero esto sigue haciendo. Entonces, hay gente que mira, que cada vez se ha desarrollado un poco más, que no está haciendo más. Pero, es importante salir como yo, ir a la turca, y la experiencia. Entonces, este momento, que ahora es grande también, es por ir en diferentes situaciones. El ensambo. Conta, conta. ¿Te gusta? Sí. Estoy muy contento de tener nuestro programa, The Prospect of Curaçao. Queremos. Para nosotros, colocar un modelo, un role model, para todos los jóvenes aquí en Curaçao. Para nosotros, no tienen nada que decir. No, me importa. Me engana. Pero, además, muestra y motiva. Si logras una cosa en la vida, logras seguir. ¿Cuál? ¿Cómo? Ahora, si nos dice. ¿Cuánto estimas, mamá, papá? ¿Bueno? ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto? 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 y la familia y la familia. Eso es muy importante. Para que la mamá y la tata, los hermanos, que no tienen que estirar y que no tienen mucho tiempo. Y también tienen que tener mucho trabajo. ¿Nosotros sabéis que aquí, la señora de la escuela? Sí. La señora de la escuela, que está haciendo la mejor, que está en la escuela, y que está en la escuela. Entonces, la señora de la escuela, que está en la escuela. ¿No? 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 Usted ¿no? 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 A mi... ¿No? Máster, Máster, completo. Sí. Ahora voy a pedir algo de Karate, la tenemos de nosotros. Sí. Voy a poner. Aquí. Dar. 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 Ok. Así nos está super orgulloso. Voy a poner un prospecto de corazón. Queremos. Ahora voy a poner a saber quién es alguien que está y quién es alguien que está capaz. Sí. Dios cuidar, bendicionar, guiar, proteger para poder vivir a alguien que es el mayor que es el futuro. Sí. Turcos, vamos. El Vidente. Nosotros deseamos turcos buenos, tu buen Dios, donar sabiduría, paz mental, energía, para seguir lucha y lograr turcos de vida. Robben, el ensamble está un rol moderno para vosotros. Nunca no visse bonopor. Baipé, challenge vos espíritu y visse mi por. Este es mi mensaje para todos Robben aquí en la Corsal. Escucha de mi mayor, ¿no? ¿Quién está mi amigo o amiga, no? No usa droga. Quere de un buen mes. Anto Robben, bota el mundo aquí para guardar, estimar y proteger. No la haga ningún hende abusar o aprovechar de ti. Si tú eres un hende que está haciendo esto aquí, abusando de ti mentalmente, sexualmente, físicamente, no permite esto aquí más. Notificado por el mayor. La chica es la mujer de la escuela. La autoridad es la confianza. Y la verdad es que no merece esa aquí. Y la verdad que está abusando de los hombres y los hombres, es la ley de Dios de la Cairi. Amén con el signal Bernat en el próximo episodio del programa de la Prospect. De Curacao. Gracias por ver el video.